... Segundo bloque aquí en Visión 7 Resumen, es jueves, como ustedes saben, hay día de estrenos en la República Argentina en este jueves. Las recomendaciones de la mano de Gabriela Radice, aunque ya hay de adelanto una recomendación entre tus manos. Hay muy buenas películas en la cartelera, así que vamos a sumar poquitas en este día jueves, son cuatro los estrenos, tres estrenos y un reestreno. Arrancamos con chicos, con Caminando con Dinosaurios, la posibilidad de meterse en el mundo prehistórico gracias al 3D y a esta película que viene con el aval de la producción de la división de la BBC Earth, así se dice. Tenemos por otro lado la película que viene con Keanu Reeves protagonizando 47 Ronin, que es una historia que lo vuelve a mostrar vinculado al mundo de las artes marciales. Y acá una historia con muchos efectos especiales y escenarios fantásticos para los fanáticos del género. Lo vamos a ver ahí en una historia que es un relato épico vinculado al honor y a las venganzas. La posibilidad de ver, muchos años después, desde el año 1987 cuando la dirigió Carlos Galettini, llega la película Los Bañeros Más Locos del Mundo, restaurada. Con Emilio Odisi, Berugo Carámbula, con Gino Reni, con Paco Fernández de Rosa. La realidad es que es una película que nos viene a mostrar el buen trabajo que se hace en restauración aquí en nuestro país. Se ve magnífica, color, sonido, todo para que de un modo digital se pueda disfrutar de esta película absolutamente familiar. Y para reírse, humor bizarro, ya está todo dicho. Los bañeros más locos del mundo en la versión restaurada. Y la otra película que se estrena hoy es la que dirige el actor Joseph Gordon-Levitt. Él es el actor de 500 días con ella, el actor de 10 cosas que odio de ti. Y lo vamos a ver aquí en un personaje que tiene que ver con la sensualidad, el mundo sensual. Y hablando de sensual, la protagonista femenina es Scarlett Johansson, quien hace su aparición estelar. Apenas arranca la película en una barra, en un bar, con un vestido rojo que, claro, está todo dicho. Allí pondrá sus ojos y su mira Joseph Gordon-Levitt. El personaje que hace Levitt tiene que ver con, por un lado, el consumo de pornografía, la adicción a la pornografía. Porque vamos a ver acá a un personaje que surge de todo lo que tiene que ver con los estímulos de hoy en día. La cultura del cuerpo, la sensualidad, las curvas. Por donde uno mire, hay un cuerpo femenino, sobre todo propulsado por muchos medios, para tratar de capturar todo lo que tiene que ver con la adicción a la sensualidad. El porno, un lugar extremo. Y en este caso, la vida estándar, cuasi estándar y con mucho de carga religiosa que tiene este jovencito, que está todo bien con las mujeres en la vida real. Las lleva, se las lleva a la cama, gana, todo bien. Pero, en el medio de todo lo que va probando, él insiste con el porno. Sin embargo, siempre hay una curva o una vuelta que da la vida y finalmente aparece allí algún personaje que dejará alguna enseñanza para este joven. Joseph Gordon-Levitt dirigiendo y actuando, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza. También presente, una de las películas que nos muestra un cazador, cazado. Vamos a repasar la noticia del día. La noticia con la que arrancábamos esta edición de Visión 7. Resumen, lamentablemente, tres personas murieron y al menos 22 resultaron heridas por la caída de un rayo en un balneario de la ciudad de Villa Gesell. Las víctimas, jóvenes de entre 17 y 20 años, estaban en una de las carpas del balneario África, ubicado en la calle 123 y Pasaje Costanera, cuando se desató una tormenta sorpresiva, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, y cayó un rayo que provocó la fatalidad de tres muertos. El intendente de la ciudad confirmó que el impacto provocó la muerte de estas tres personas en forma inmediata, que estaban bajo los toldos de las carpas. El gobernador, Daniel Scioli, visitó el lugar junto a otros funcionarios y también estuvo en el hospital, donde se encuentran internados los heridos, dos de ellos mujeres de gravedad del hospital, el hospital general de Agudos, Arturo Ilia, el gobernador, el intendente también estuvo, de la ciudad de Villa Gesell y por supuesto también el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero el gobernador Daniel Scioli destacó la tarea maratónica y titánica que tuvieron todos los empleados de este hospital. Tres jóvenes murieron, 17, 19 años y 21 años. Hay seis niños dentro de los 22 heridos. Dentro de esos heridos hay una chica de 16 años que está grave, en estado crítico y una niña fue derivada al hospital materno infantil de Mar del Plata. Por supuesto que en cada una de las ediciones de Edición 7 estaremos informando sobre esta tragedia que afectó en la jornada de hoy a Villa Gesell y mañana a las 7 de la mañana habrá un nuevo parte médico, una nueva conferencia que vos lo vas a vivir en las distintas ediciones. Félix, quiero saber cómo va a seguir el pronóstico extendido aquí en la capital federal. Bueno, te vamos a contar para mañana viernes, 31 grados de máxima, 21 de mínima tensión, porque durante esta madrugada se van a producir algunos chaparrones, no intensos, pero sí durante el transcurso de la madrugada. ¿Qué va a ocurrir el día sábado? Va a descender un poco la temperatura, la máxima va a ser de 27, 17 de mínima, con cielo algo nublado. Y lo mismo ocurrirá el domingo, pero ya con un descenso en la temperatura máxima. Fíjense que el día domingo de máxima vamos a tener 26 y 15 de mínima. Te cuento, Félix, que ya acá en las inmediaciones del canal están cayendo las primeras gotas. La lluvia ha llegado otra vez aquí a la ciudad de Buenos Aires. Y también te despido, Félix, porque mañana no nos vamos a encontrar. Exactamente, no nos vamos a encontrar por la noche, pero bueno, en todas las ediciones de Visión 7, por supuesto, el noticiero de la televisión pública van a estar todos informados. Así es, arrancó. Así que nos encontraremos, vaya a saber cuándo, Gaby. Exactamente, tal vez cuando pasen todos los festivales, porque mañana arranca uno más que lo vamos a vivir aquí a través de la pantalla de la TV pública, que es Jesús María, Félix. Exactamente, exactamente, vamos a estar con todo eso allí. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos mañana, bueno, cuando sea, Gaby, un beso grande. Yo le digo mañana, pero por costumbre, ¿vio? Bueno, nosotros nos vamos a ver igual, pero la gente no nos va a ver a esta hora y le mandamos un beso también a Agustina Lorenzo, nuestra intérprete que nos acompaña todas las noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado, que tengan una excelente jornada y, por supuesto, que nos volveremos ahora. Chau. 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 Chau.